...de nuestro país, que pide usted el gobierno de España, porque si no, no la ventará. No la ventará en términos electorales, en las próximas elecciones generales, y no la ventará en términos personales, porque evidentemente algunos de sus compañeros están pensando en cómo tirarnos de la ventana. Al tanto, la inminente convocatoria de la excelencia secretaria de la institución de Pesofón por la Comisión y no tener la conversación de Pesofón por la Comisión, porque recuerda que siempre los frentes contra el PSOE paracasaron. Al tiempo que piden los votantes desintentados sobre el partido de PAN y de CER, que vuelvan a votar a los localistas. A esos que hoy están viendo lo que está haciendo el Podemos con esa confianza, con ese capital de confianza y apoyo que vinieron, son a los que le pido, que estudien, que analicen, que vean, y siempre habrá un partido socialista dispuesto a seguir recibiendo, como habíamos recibido muchos años anteriormente, su apoyo y su consideración. Persiste la incertidumbre sobre el desenlace de Maloma Morales, la española de origen saharaui, retenida desde diciembre por su familia biológica a los campos del Cisdú. El ministro de Asuntos Exteriores, el funcionario José Manuel García Margallo, ha informado esta mañana en Cazacistán que su departamento sigue trabajando para que esta joven vuelva a España. Tras un largo fin de semana en el que se frustró su regreso a Sevilla, el ministro sostiene que la esperanza de que vuelva a Puerto Casar sigue siendo alta. En esta misma línea, el delegado de la guerra de la negociación, Antonio Sanz, Confío en que haya un resultado muy pronto, y por tanto creo que es oportuno trabajar con discreción para que logremos el mejor resultado. Confío que muy pronto haya ese resultado positivo y que Maloma pueda encontrarse con sus familiares lo antes posible aquí en España. Y acabamos con la popular y mítica serie de televisión, Juego de Tratados. En Almería donde se ha robado parte de la sexta temporada, que hoy se estrena en España, más de 400 personas asisten esta tarde a la proyección especial del primer capítulo en el Teatro Cervantes. Algunos que madrugaron anoche para verla en inglés confirman que en muchas secuencias está en Almería. Estamos hoy en el capítulo, ha salido hoy en Almería por muchos minutos, ha salido Alcazaba, ha salido una secuencia grande de Alcazaba y todo el desierto de la Verna. La caída de un vehículo es de un paso elevado en Valenciana sobre las vías de tren ha provocado el corte ferroviario del medio distancia entre Sevilla y Huelva y hasta el canillo C5 de la Capitana Andalosa con Benacazón. Las conductoras y otras programas hospitales, los técnicos de aquí tratan de reparar las de Almería sin restalecer el silencio. Tatera, salvamento marítimo, ahora escapa de una embarcación con 40 libras de sabor de origen subsacariano localizado a 30 millas de la costa de Granada, ya llegando al puerto de Motrin. Patrulla en un autobús. En la línea, ante la falta de medios para poder repostar gasolina para los coches, patrulla en la policía local. Se ha desplazado este fin de semana en autobús. Más fuerte. Gracias.